Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? Soy Iván Oreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre esto, sobre el arte religioso neardental en la cueva de Maltravieso. ¿Qué consiste este arte? ¿Cómo es que se desarrolla? Los homo sapiens no eran los únicos que creaban arte religioso. Ya hemos visto que los homo sapiens también creaban un arte religioso como cazadores. El arte también era una religión del cazador, el culto de los cazadores. Los cazadores tenían sus reglas culturales, sus ritos bien definidos. Era un canon, había reglas. Y bueno, vamos a hablar de esto, del neandertal, el arte más antiguo del mundo, que no lo hizo el homo sapiens, lo hizo el neandertal. Antes se creía que el neandertal no podía crear arte, ¿verdad? Sí puede crear arte, igual que todos los seres humanos, que toda la raza humana. Todo tipo de raza humana puede crear arte, independientemente de que sea raza humana o homo sapiens o raza una de las cuestiones más debatidas en la historia de la investigación de los neandertales ha sido si crearon manifestaciones artísticas. En los últimos años el consenso se ha convertido en que lo hicieron. Claro, a veces, ¿no? A veces. Ese era el consenso. Bueno, pero al igual que las relaciones en ambos extremos de la rol evolutivo de los homínidos entre los chimpancés y el homo sapiens, el comportamiento de los neandertales varió culturalmente de un grupo a otro y a lo largo del tiempo, es decir, tradiciones culturales, dentro de los propios neandertales. Ahora la pregunta está si también registraron un calendario lunar. Parece que no. Parece que los que hicieron arte y registraron un calendario lunar fueron los homo sapiens, tal como lo hemos hablado anteriormente en otros videos. En el caso de neandertal, su expresión artística era quizás más abstracta, ya que las figuras estereotipadas y las pinturas rupestres de animales que homo sapiens hicieron no tienen mucho que ver con el arte neandertal. Los neandertales eran más abstractos y los homo sapiens hicieron figuras más estereotipadas, pinturas rupestres de animales, más figurativas, después de que los neandertales desaparecieran hace unos 30.000 años. Y hace 36.000 años aparecen evidencias de la primera familia humana, de la primera familia humana, 36.000 años. Y eso que los izquierdos o los progres quieren abolir, ¿no? Eso desde hace 36.000 años. Pero ellos dicen que lo van a abolir porque son modernos, ¿no? Es gente estúpida. Porque según ellos son la modernidad, son el futuro, entonces hay que abolir la familia. Hay gente bastante estúpida, ¿verdad? Que no sabe nada de ciencia, no sabe nada de cultura. Bueno, pero la evidencia pues demuestra lo que te estoy explicando. Que la familia es muy antigua y la familia, papá, mamá, hijos, es lo que en verdad funciona. Es lo único que en verdad funciona. Lo demás no funciona. No funciona. Bueno. Sin embargo, los arqueólogos están comenzando a apreciar respecto al arte, cuán creativo fue el arte neandertal por derecho propio. Se cree que el homo sapiens evolucionó en África hacia al menos 315.000 años. Las poblaciones neandertales en Europa se remontan a 400.000 años. Y en torno a 250.000 años, los neandertales mezclaba minerales como la hematita, que es el ocre, el metal rojo. Y justamente ese rojo es la simbolización de la vida, de la sangre. Significaba que seguías vivo. Y el manganeso con fluidos para hacer pinturas rojas y negras. Posiblemente para decorar el cuerpo y la ropa. Ahora sabemos que lejos de tratar de mantenerse al día con el homo sapiens, tuvieron una evolución de comportamiento matizada propia. Siguieron su propio rumbo. Sus grandes cerebros se ganaron sustento evolutivo. Sabemos por el hallazgo de restos en cuevas subterráneas, incluidas huellas de pie y evidencias del uso de herramientas y pigmentos en lugares donde los neandertales no tenían razón obvia para estar, que parecen haber sido curiosos sobre su mundo. No tenían razón para estar, pero tenían un culto, unas reglas y pensaban que iban a encontrar algo ahí e iban a hacer su culto ahí. O sea, no eran tan básicos ni tan simples. Acá podemos ver al profesor. Acá está. El profesor Petit. Aquí está. Aquí está. El profesor Petit está colocando sus manos en posición de las manos que están, de los dibujos, ¿no? De las manos que están estampadas, que estampó lo que quedó de lo que un neandertal una vez estampó allí en ese plano. Él está colocando las manos de la misma posición y parece que en el neandertal lo que estaba haciendo era formar la figura de un triángulo con sus manos. Algo en el medio, ¿no? O sea, una especie de visor, ¿no? En el medio de sus manos. Estaba formando así como una especie de triángulo parece. O sea, me parece extraño, ¿no? ¿Qué cosa estaba haciendo al neandertal ahí? Él lo puede ver. Bueno, vamos a ver por acá. Acá está. Aquí están las manos, ¿no? Aquí puedes ver esas manos. Aquí hay una réplica de la cueva de Maltravieso con huellas de manos de cuatro dedos neandertales. Es un neandertal de cuatro dedos. Acá. Ha estampado solamente cuatro dedos. Quizás el dedo siguiente no lo ha estampado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos. Bueno. Vamos a ver más cosas de acá. ¿Por qué se extraviaban partiendo desde el mundo de la luz hacia las peligrosas profundidades de esta cueva? O de estas cuevas donde no había comida ni agua potable. No se puede explicar con certeza. Pero esta circunstancia a veces implicaba crear expresiones artísticas en las paredes de las cavernas. Probablemente ello era muy significativo de alguna manera, más que reducirse a una simple exploración. O sea, no eran exactamente espeleólogos, no. Simplemente había algo aquí. De repente, esas entidades elementales ultraterrenas, ellos también pensaban en eso y tenían un culto relacionado a esa situación, a ese pensamiento. Los neandertales vivían en grupos pequeños y muy unidos, que eran muy nómadas. Viajaban, llevaban brazas para encender pequeñas fogatas, en abrigos rocosos, riberas de ríos, donde acampaban. Eran como grupos familiares unidos por constantes negociaciones y competencias entre ellos. Aunque organizados en pequeños grupos, en realidad eran un mundo de individualidades. La evolución de la cultura visual del neandertal a lo largo del tiempo sugiere que sus estructuras sociales estaban cambiando. Utilizaron cada vez más pigmentos y adornos para decorar sus cuerpos. Los neandertales adornaban sus cuerpos, tal vez a medida que la competencia por el liderazgo del grupo se volvía más sofisticada. Los colores y los adornos transmitían mensajes sobre la fuerza y el poder, ayudando a las personas a convencer a sus contemporáneos de su fuerza e idoneidad para el mando. Posteriormente, hace al menos unos 65.000 años, el neandertal usa pigmentos rojos para pintar marcas en las paredes de cuevas, en las cuevas profundas de España. En la cueva de los Ardales, cerca de Málaga, en el sur de España, colorearon sepciones cóncavas de estalactitas, de color blanco brillante, como lo ves acá. La cueva de Maltravieso en Extremadura, oeste de España, vio cómo pintaron alrededor de sus manos, cómo fue pintada, sí, pintaron alrededor de sus manos en esta cueva. Presionando repetidamente las yemas de los dedos cubiertos de pigmento contra la pared. No se puede adivinar el significado de estas marcas, pero sugieren que los neandertales estaban volviendo cada día más imaginativos. Más tarde, hace 50.000 años, llegaron los adornos personales, para complementar la presencia personal. Y la presencia corporal. Estos estaban restringidos a partes de la estructura del cuerpo de los animales, entre otros, colgantes de dientes de carnívoro, conchas, trozos de hueso. Estos collares eran similares a los que usaban en la misma época del Homo sapiens, probablemente reflejando una comunicación compartida simple de que cada grupo podía entender. Y así sabías quién era el líder de aquí y el líder de allá. Y así podías saber quién era el subarterno de aquí y el subarterno de allá. Podrías entender la jerarquía de ambos grupos. Probablemente la cultura visual del neandertal difiere del Homo sapiens, aunque no en sofisticación. No en temas de quién era más sofisticado que el otro. Estaban produciendo arte no figurativo decenas de milenios antes de la llegada del Homo sapiens. O sea, no figurativo. Un arte en el cual no aparece la figura de una planta, la figura de un animal, una figura de naturaleza. Ese es arte no figurativo. En el arte figurativo aparecen las figuras. La figura del animal, la figura de la planta, la figura del sol. Aparece una figura de algo que han visto. Ese es el arte figurativo. El arte abstracto es algo que no está en la naturaleza, simplemente que aparece en sus cabezas ese arte abstracto. Y lo colocan, lo plasman en el lienzo pétreo. Ese es el arte abstracto. Ellos mismos lo crean. No necesitan verlo para producirlo en su cabeza. O sea, eso es el arte abstracto. Y eso es bastante avanzado. Quizás más avanzado que el Homo sapiens. Estaban produciendo entonces este arte figurativo decenas de milenios antes de la llegada del Homo sapiens a Europa, lo que demuestra que lo habían creado de forma independiente. No obstante, diferían. Todavía no hay evidencias de que los neodentales produjeran arte figurativo, como pinturas de personas o animales, las cuales desde hace al menos 37 mil años fueron ampliamente producidas por los Homo sapiens, que eventualmente los reemplazarían en Europa. Sabemos que hace 42 mil años el Homo sapiens es el único humano en el planeta y todas las demás razas humanas desaparecen. Y cuando ya está solo el Homo sapiens en el mundo, comienza a crear este arte, este arte figurativo. Pero esa no es una insignia de modernidad, ni la falta de ello un indicio de primitivismo. El Neandertal utilizó la cultura visual de forma diferente a sus antecesores, a sus sucesores, de forma diferente a los humanos que vinieron después. Los colores y adornos fortalecían los mensajes entre sí, a través de sus propios cuerpos, en lugar de utilizar representaciones de cosas. El cuerpo se volvió un lienzo, ya no la pared. Ahora es el cuerpo el lienzo. En muchos casos, dejaron plantillas de manos en partes de paredes y techos de cuevas de difícil absceso. Como estas. Como estas. Acá está. En la cueva del castillo, en la que el profesor Paul Petit muestra la posición de las manos. Pero puede ser significativo que nuestra propia especie no produjera imágenes de animales, o cualquier otra cosa, hasta después de que los Neandertales, Denizobanos y otros grupos humanos se extinguieran. Nadie hacía uso de ello en la Eurasia biológicamente mista de hace entre 300.000 a 40.000 años. Pero en África estaba surgiendo una variación de este tema. Una especie de relacimiento cultural estaba surgiendo, del tipo paleolítico, apareciendo ahí en África. Algo distinto. Los primeros antepasados del Homo Sapiens, el Homo Sapiens 1.0, empleaba sus propios pigmentos y marcas no figurativas, para comenzar a referirse a los emblemas compartidos por los grupos sociales, como conjuntos repetidos de líneas y determinados patrones específicos. Sus manifestaciones artísticas parecen haber tenido menos que ver con los individuos, y más con las comunidades. Eso es lo que pasó con el Homo Sapiens. El Homo Sapiens hacía estas representaciones más enfocados a la comunidad que al individuo en sí. A diferencia de Anarrental, que era más individualista. ¿Qué significa esto? Significa que estas manifestaciones artísticas parecen haber tenido menos que ver con individuos y más con comunidades, como los grabados en trozos pétreos con ocre hallados en blombos, los cuales funcionarían como diseños tribales. Los grabados eran diseños tribales. Las etnias empezaban a surgir. Aparecía otro fenómeno aquí, junto con el Homo Sapiens. El Homo Sapiens y esa cultura material, a diferencia de Anarrental, el Homo Sapiens creó una cultura material que empezó a materializarse socialmente en la creación de algo que el humano, que las razas humanas no habían visto hasta ahora. Las etnias. Las etnias empezaban a surgir. Y los grupos unidos por reglas y convenciones sociales serían los herederos de Eurasia. Bueno, esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.